El enemigo, sabemos que lo dice Efesios, lo dice la Palabra de Dios, hay un enemigo común que es el enemigo, es Satanás, los demonios, ok, demonios, de hecho es el principal de este mundo, ok, entonces, el enemigo, es atacando a la gente, los demonios, con enfermedades, correcto, atacando a uno, pam, 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 y hay que expulsar a ese demonio en el nombre de Jesucristo, ok, y de hecho somos libres, ok, bien, para expulsarlo, tenemos que aprender liberación, que somos ahora, liberación, en el poder de Jesucristo somos libres, y ustedes que están ahí, seguro son libres ya, porque practican liberación, son guerreros, ok, pero hay otras formas que nos están atacando a nosotros, o sea, hay tres formas, una, directamente lo está haciendo con nosotros, te ataca en sueño, pesadilla, te ataca y todo el cuento, ok, ok, otra, es por la alimentación, por la alimentación, hay tres enemigos, digamos, dos enemigos, el diablo, ataca el cuerpo, por la alimentación, también, y, pues, y la carne, pues, tenemos el libre albedrío, nosotros decidimos, Dios nos entregó otro libre albedrío, y decidimos, hacer tomar decisiones buenas o malas, y ahí ven las consecuencias, bien, pero quiero hablarle a usted al punto, de la parte, que no, que yo no me he caído en cuenta, pero ahora, caigo en cuenta, que es por la parte, de la, mala alimentación, y la mayoría de gente, y le hablo a usted, porque son mis guerreros, son de Cristo y libera, porque es escrito y libera, y, y creo que lo tengo ahora, tienen que lograr por eso, en la oración que voy a hacer, voy a meter, voy a tener parte de la alimentación, porque no me he dado cuenta, que el enemigo, hizo un diseño, un diseño, para que, él hizo un diseño, y lo dejó armado, como una trampa, se lo entregó a la humanidad, y uno es, cae en la trampa, la trampa, y lo está matando, él a nosotros, con enfermedades, por todas clases, enfermedades, ok, ya usted, ya usted no tiene demonio, usted fue libre de demonio, pero, pero él tiene la otra estrategia, es usando, la, mala alimentación, eso lo diseñó él, no lo diseñó el, Dios, lo diseñó el diablo, para matarnos, por medio de las comidas, mis hermanos, mala alimentación, de hecho, eso no, él ataca, ese, Adán y Eva, por donde fue que, Eva, cayó, por la comida, por la boca, ok, por la boca, los ojos, ok, por donde cayó, Jacob, Jacob, Esaúl, por la boca, para plantel, la enteja, tiene hambre, por la boca, por donde, por donde, a ver que más hay, que no fueron que cayeron más, bueno, ahí mismo Jesucristo, intentó el diablo, qué, por la boca, tienes hambre, y las piedras esas, comértela de pan, esto es por la boca, entonces, el enemigo, está, es por la boca, por la mala alimentación, nosotros hermanos, hermanos, y para mí, esto es preocupante, y yo no quisiera que pasara, yo no quisiera, que sucediera, lo que hoy, voy a hablar aquí ahora, lo que, que no quisiera, lo que ha sucedido, cada vez que yo hablo, este tema, porque, este tema, lo hablo, lo entienden, lo captan, pero, no lo ejecutan, no lo llevan a cabo, y siguen, con la pésima, mala alimentación, mala alimentación, partiendo de esto, creo que el cuerpo humano, nosotros necesitamos, para estar, hablando humanamente, necesitamos la palabra de Dios, todo, que Dios nos cuida, Dios nos cuida, pero tenemos que cuidar, también nuestro cuerpo, cuidar nuestro, nuestro cuerpo, no es nuestro, no es nuestro, Dios quiere que tengamos salud, amado, quiero que tengas salud, así como tienes, así como crees espiritualmente, también salud, entonces, tenemos que cuidar, el cuerpo, y el cuerpo, es templo, del Espíritu Santo, de Dios, y es nuestro transporte, se daña, este transporte, este vehículo, se daña, ya no podemos viajar, ni salir por ahí, ni acacharnos, nada, ¿por qué? porque, tenemos el cuerpo, dañado, y lo estamos dañando, nosotros mismos, con la mala alimentación, que eso es el maligno, porque detrás está el maligno, el diablo, y nos está afectando, a muchos guerreros, del ministerio, Cristo liberado, porque estoy viendo, muchos, con, diabetes, los oro, sale el demonio, pero sigue el diabetes, es la parte, la alimentación, con hipertensión, con la presión alta, con el colesterol alto, tantas cosas, que están ahí, pero, ya no es el demonio, porque usted fue liberado, y usted, ya se hace la liberación, es, el otro ingrediente, la, mala, comida, que comemos, ahora bien, si nosotros, nos está afectando, la salud, la comida, ya descubrimos, que la causa, es la mala alimentación, y cuál es la mala alimentación, lo que estamos comiendo, diariamente, eso nos está afectando, eso nos está afectando, que hay que hacer, cambiar eso, está sencillo, comemos, comemos, para enfermarnos, debemos comer, ahora, para sanarnos, no comer, comida saludable, sí, pero hay comida, para sanarnos, así como, comíamos, para enfermarnos, ahora, vamos a comer, comida, para sanarnos, y es una realidad, mi hermano, yo estoy viviéndolo, yo aplico eso, estoy viviéndolo, yo antes comía, ya no era el demonio, yo comía, y mi presión, mi alta presión, era, alta, 135, aunque lo ven como normal, está como normal, 135, siempre, 135, ahora, estoy comiendo, como debo comer, 110, 110, es mi presión, ok, porque estoy comiendo, ahora, para sanarme, antes yo, antes yo, mis pantalones, el jean, yo estaba casi, casi, ya 38, ahora, estoy casi, en 32, en menos de, de dos meses, he bajado, de rapidez, ok, de energía, antes yo, tenía energía, X cantidad de energía, hablando de pesas, hago gimnasio de pesas, levantaba, X cantidad de peso, por ejemplo, levantaba, 70, hago un ejemplo, para un ejemplo, levantaba 100 libras, ahora levanto, más, 120 libras, ok, más, entonces, me ha cambiado, totalmente, mi sistema, ha mejorado, totalmente, antes yo, para vestirme, tenía que yo, la camisa, o suéteres, era por fuera, para esconder, la barriga, hoy en día, ya no, hoy en día, ya tengo, la barriga, planita, comiendo, cambiando, la forma, que yo, me estaba matando, comiendo, entonces, mi hermano, yo quiero que también, usted, porque, lo bueno que yo quiero, para mí, también lo quiero, para el prójimo, ok, entonces, yo creo que también, ustedes, desde este momento, presten atención, a todo lo que estoy hablando, aquí yo, al referente, yo ahora, voy a hablar por ustedes, pero vamos a atacar, las dos partes, ok, la parte espiritual demonio, y también, vital demonio, también sacar, usted cambiar, los hábitos, ok, bien, entonces, quiero que hay que hacer, además, pasa que yo, me da, cosa, me tomé foto, yo me tomé foto, ahora, hace dos días, me tomé foto, para tener evidencia, porque quería hacer un, quería hacer un, un documental, las pruebas, porque hablo, y aquí está la prueba, ok, la prueba, de hecho, aquí puedo hacer, porque está encima, pero, pero ya esto, ya esto aquí, ya está, ya esto aquí, está aquí, planito, nada, nada, esto ya, esto ya se acabó todo, ok, ¿qué hay que hacer para esto? apunte por favor, y creo que me envíen ustedes a mí, como ustedes van a, a, a hacer todo, apunten, ok, primera medida, un reto, busquen en Google, y busquen, de qué está compuesto, el cuerpo humano, y ahí está la estadística, un porcentaje altísimo, más fuerte, o treinta y pico, alto, lo compone, de proteína, escuchen bien, proteína, de ahí lo sigue, la grasa, del cuerpo, la grasa, y un por ciento, un por ciento, apenas de, carbohidrato, analicen bien, analicen bien, analicen bien, creo que es el, búsquenme, incluso, búsquenlo ahí, y me lo coloque aquí, está ahí el número exacto, busquen en Google, de qué está compuesto, el cuerpo humano, y ahí sale enseguida, porque sale 35%, 35% de proteína, creo que un 20% de grasa, y un por ciento, un por ciento, apenas, de, carbohidrato, entonces, tenga usted, lógica esto, si Dios diseñó, el cuerpo, de esa forma, porque fue quien lo diseñó, entonces, él diseñó su cuerpo de esta forma, más proteína, grasa, y un poquitico, apenas, de carbohidrato, entonces, nosotros, que lo ideal, colocarle, al cuerpo, lo que el cuerpo, requiere, que requiere, más proteína, más grasas, y un poquitico, casi nada, de carbohidrato, porque el cuerpo, no lo necesita, es como usted, un vehículo, un carro, requiere, digamos, tres cuartos, aceite, para andar, bueno, eso, el carro, necesita, tres cuartos, aceite para andar, usted no va a echarle, sal, ni agua, porque no, con eso no funciona, y si funciona, va a funcionar mal, igual, entonces, está diciendo que hermano, porque necesitamos, esto es en serio, porque hay mucha gente, mucha gente, verdad, mucha gente, yo la veo a la gente, Dios mío, wow, la gente no sabe, estas cosas, entonces, entonces, al cuerpo humano, por el de la alimentación, debe comer, más que, ya saben, proteína, y segundo, la grasa, y por carbohidratos, casi cero, esa es la fórmula, esa es la fórmula, entonces, porque si comemos, pero que hacemos actualmente, lo que usted comió hoy, lo que usted comió hoy, mire usted lo que comió hoy, carbohidratos, la yuca, el arroz, la papa, la tortilla, todo eso, carbohidratos, le aseguro, que usted fue lo que hoy, comió más, un porcentaje alto, altísimo, y de proteína, un poquito de proteína, y de grasa, casi cero, ven ustedes como, la descompos, la del, como está eso, está enredado, y es por eso, que nos estamos enfermando, porque el cuerpo, no requiere eso, el cuerpo requiere es, lo que dice anteriormente, proteína, grasa, y un poquitico, carboidrato, entonces esto trae consecuencias, que consecuencias trae, que consecuencias trae, sencillo, lo que es el carbohidrato, búsquelo en internet, papa, la yuca, el arroz, todo como usted comió, todos los días, desde, toda la vida, como usted eso, o también como yo, eso, al usted comerlo, se convierte que, en glucosa, 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 viene a la función, ahora del páncreas, y para contrarrestar la glucosa, la, el carburante, que usted le mete, dispara la insulina, balancealo, pero no alcanza, porque es demasiado, cosa que le mete en su cuerpo, que el cuerpo, no necesita, el cuerpo requiere, necesita es, lo otro, lo otro, lo que necesita, entonces usted, entonces le para, la glucosa, sale la insulina, no alcanza todo, lo que no alcanza, se convierte que, en azúcar, luego, la grasa, usted está como hinchado, hinchado, de buena salud, no, está hinchado, de tanto carbohidrato, que tiene, pero está enfermo, o está en camino, enfermo ya, con alta, con el, toda la gente, que está así ya, grueso, gorda, tiene ya, la seguro, que tiene ya, hipertensión, o prediabético, 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 por la glucosa, tanto carbo que comen, afecta, yo no soy médico, pero, investigando, investigando, usted puede investigarlo, sentido común, entonces, hay que dejar, eso mi hermano, hay que dejar, todo lo que se convierte, en glucosa, en azúcar, todo eso, hay que dejar, lo que, la verdad que yo estoy preocupado, en Venezuela, Venezuela, yo si vi, gente, tomando, no digo el nombre, bueno, Coca-Cola, esa es, esa es negra, colocando, soda, eso, es, pura, dulce, eso es, pura azúcar, pura azúcar, usted a partir de hoy, mi hermano, cero de eso, cero de, cosas azucaradas, cero, el cuerpo, no lo necesita, dice que para uno, energía, que el dulce, no, no da energía, el que da energía, es la grasa, la grasa, la energía, proteína, todo, ok, ok, entonces, deje usted, eso por un lado, ok, nada de dulce, incluso, las, las frutas, el mango, la papaya, que rico, son ricos, yo era amante de eso, también, hay que dejarlo, porque también es, es dulce, se convierte en glucosa, ves, entonces hay que dejar todo eso, de hecho, la fruta es un aperitivo, un poquito, aunque sea una vez al mes, o algo, pero no, déjelo, el jugo de aranja, dulce, por todo lado, glucosa, tiene que dejar todo eso, lo digo con propiedad, con autoridad, porque yo lo he dejado, y lo estoy viviendo, que es lo que usted debe comer, más, siempre es, es, proteína, donde está la proteína, el huevo es completo, en proteína, el huevo entero, antes que, antes que dice que, que cruza colesterol, que es blanco, come lo rojo, lo blanco, no sé qué, pura, mentira, el huevo es completo, como hace unos 4, 5 huevos diarios, yo lo estoy haciendo, ok, huevo, el huevo, huevo, el cerdo, buenísimo el cerdo, el cerdo, con la grasa, esa es buenísima, es más, yo la grasa del cerdo, cuando hago cerdo, sale grasa, esa grasa, yo la guardo, y con ello, yo frito los huevos, la grasa del cerdo, es excelente, la de cerdo, la grasa, la manteca, el aceite, de, de aguacate, buenísimo, por el costoso, por el costoso, pero yo uso, la del cerdo, que la tengo ahí, entonces, coma usted, mi hermano, carne, a ver, carne, usted coma, aceite, hígado, todo lo que es natural, el hígado, lo que venden ahí, venden cosas de la carne, menudencia, todo eso, todo eso, cómplelo, y tómelo, cómalo, carne, carne, entonces, carne, cerdo, pollo, el pollo, excelente el pollo, ok, pollo, entonces, el pollo tiene, el pollo tiene, la grasa del pollo, el pellejo del pollo, el pellejo del pollo, buenísimo, igual que la grasa, el gordo que tiene la carne, buenísima, 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 eso es lo que más rico, lo mejor que hay, entonces, va eso, va, cerdo, pollo, carne, huevo, y, pescado, el pescado es, también es tremendo, ok, entonces, usted, mi hermano, con eso, usted, eso usted, hágalo, de ahora en adelante, yo estoy haciendo, ahora ven, a qué hora uno debe comer, bueno, en las horas de la mañana, te acuerdas, desayuno, rompe el ayuno, desayuno, ayuno, todo el año durmiendo, ayunando, entonces, en la mañana, coma usted, bastante, bastante, realmente uno, comía más, era de tarde o mediodía, no, en la mañana, su primera comida, que sea bastante, pedazo de carne grande, o cuatro huevos, cinco huevos, o cerdo, o buena pota de pollo, coma eso, vea, de usted, tremendo, bastante, al mediodía, el segundo almuerzo, comida, almuerzo, ya menos, menos, de hecho, usted, va, con usted, que se ayunas bien, como usted, ahora sí, le entregó al cuerpo, lo que el cuerpo requería, necesitaba, a usted no le va a dar casi hambre, pero antes usted comía la yuca, la ropa, lo que sea, cosa, usted va lleno, ratito, dos horas después, hambre, ¿por qué? Porque el cuerpo, está pidiendo, es lo, está pidiendo a grito, que le dé la proteína, pero usted le da otra cosa más, por eso usted, le da más hambre, entonces, cuando usted le da la comida correcta, ya el cuerpo queda bien, entonces, en la mañana, haga usted, el, la comida, el cerdo, la carne, el pollo, solito, cómáselo, solito, bastante, bastante, ok, está en mediodía, en la tarde, ya más suave, cualquier juguito, cualquier cosa, ok, ahora, de jugo, leche, de almendra, la de almendra, y la de coco, son las buenas, eso es lo que yo, o usted compra almendra, en grano, y usted lo licúa, y sácate, su leche de almendra, que salta mejor, más pura, salta más económico, yo estoy haciéndolo así ahora, compro la ley, compro la ley, y hago el licú, y hago mi, con, porque es alto proteína, y también alto, en, 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 o algo circular, también en fibra, y, otro punto, buenas noches, Marell dice, otro, usted, añadir a su dieta, no hay dieta, comida, verdura, las legumbres, bastante, ok, coma, coma, que comer, que comer, porque la legumbre, está compuesta, de potasio, y magnesio, y está en la legumbre, ok, entonces te coma eso, ok, ahora bien, entonces ya sabes, dele así, mi hermano, que usted, su vida, le cambia, totalmente, está un poco enfermo, se empieza a, te va a, a mejorar todo, porque yo estoy viviendo, yo estoy viendo eso, le digo viendo, wow, 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 tremendo, como un cambio tremendo, mi hermano, una salud más ágil, y todo, y, y, y todo, y la apariencia de uno, también cambia, también cambia, porque uno, uno ya con la barriga alta, sí, ya así, o todo así, no sé, no sé, técnico no se ve, pero se puede corregir, corrigiendo lo que, dándole al cuerpo, lo que el cuerpo realmente necesita, ok, proteína, ok, proteína, proteína, grasa, la grasa que hace buena, ahora bien, ok, ahora, hablando de mantequilla, la mantequilla es buena, pero la mantequilla, pura, no mantequilla, no mantequilla, aquí en Estados Unidos hacen mantequilla diferente, margarina, no, 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 mantequilla que sea natural, natural, usted puede fritar los huevitos, así ya, hermano, hágalo, y usted, me lo va a agradecer a mí, mi hermano, hágarselo a Cristo Jesús, porque eso fue parte, de parte de Jesús, que me reveló a mí esta parte, porque es revelación, porque lo hice, por si usted no, no, y lo hice, para compartir a mi gente, porque me da cosas, mucha gente me llama a mí, y la mayoría de gente de ese es, con la diabetes, 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 y se han acostumbrado, a la insulina, guerreros, muchos guerreros, Cristo libera, ahora, ahora, y los oro, no hay demonio ya, ya se fue el demonio, pero es la otra parte, que estamos un poco descuidando, la otra parte, que es la alimentación, la alimentación, esto, funciona, 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 mi hermano, de que funciona, porque yo estoy, gracias a Dios, viviéndola, ok, viviéndola, entonces, a partir de ahora, para usted, empiece, desde ya, yo cuando vi esto, yo hice, de rapidez, yo hice un pare, yo fui acá, aquí en mi casa, a la nevera, con toda la cosa, y saqué productos, muchos productos, los saqué, los boté, incluso, tienen un galón así, de aceite, aceite, todo entero, lo boté, porque es lo que, a uno, lo estaba matando, mi hermano, lo está matando, así que, nada de eso, coma así, coma así, así, eso sí, disciplinado, en esto, no es que usted, va a comer a la proteína, carne, y usted va a seguir, tomando jugo dulce, o dulce por ahí, no, 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 en todo, en todo usted, estás listo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto, aunque me gusta a mí, aunque estoy años, nada, nada, usted, radical, tomar jugo verde, tomar jugo verde, pero no hay necesidad, de enfocarse, en jugo verde, enfoquémonos, en, en lo que dije, en la, porque mucha gente, toma jugo verde, pero, se come la tortilla, se come el arroz, la papa, la arepa, y entonces, no hace nada, automación, no hace nada, la idea se es, boom, paro aquí, de una, pura carne, proteína, grasa, vegetales, sencillo, y agua, el agua, el agua, es que tantos mitos, que habían, el agua, ojalá que sea agua pura, yo consigo, yo aquí, voy aquí a media hora, y busco, agua manantial, de agua pura, digamos, del río, yo tomo agua de esa, pura que está allá, ok, me cuido, ahora si usted no tiene agua, porque sé que hay muchas cosas, mucha agua, tiene mucho cloro, eche usted un poquito, de sal, de sal de mar, y eso, alterar minerales, porque el agua, que estamos tomando, la mayoría gente, es agua, sin ninguna clase de, minerales, que hace falta, y lo que, lo que el cuerpo requiere, es minerales, y se quita, porque, entonces, entonces hay que, tomarle, yo un poquito de, de sal, y queda usted, arreglado con eso, con el agua, ok, así que luz del río, América López, mi hermano, Arelis, hagan todo esto, necesitamos, necesitamos ser un guerreros, sanos en todo, y esto es parte, y esto es parte de Red de Reyes, queremos producir más Red de Reyes, pero estamos mal, 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 y haga el esporte, traiga el esporte, haga el esporte, vamos a caminar, trope de pequeños, algo así, hay que mantenernos activos, que más que ahora el día, la gente sentada, con el computador celular, ahí sentado, hemos dejado que el cuerpo, casi no se ejercite el cuerpo, entonces, hay que correr, hay que hacerlo, de disciplina, disciplina, así que hermano mío, yo estaba con esa carga, hace rato, y llegó el momento, de decirle esto, ahora se podrá por ustedes, pero así, quiero ustedes, mis hermanos, lo haga, lo haga, no hay que ser, oídor, más no hacedor, porque, lo he comprobado, a la gente que le ha dicho esto, mi hermano, prácticamente, he casi perdido, mi tiempo, porque al ratito, están haciendo, lo contrario, que le dije, siguen haciendo, las mismas cosas, que por años han hecho, porque lo difícil, cambiar la gente, es la costumbre, el hábito, y pues es un hábito, toda la vida uno, mal hábito, entonces, cambiar lo difícil, y he visto gente, me acuerdo perfectamente, una pastora, que a una reunión, le hablo de eso, al ratito, escondida ella, una pastora, escondida, comiense un poco, de carbohidratos, un poco, escondida, estaba así, para que yo no la viera, y lo tremendo, para que yo no la viera, yo la vi, yo la vi, entonces, a quien engañan, a mí no me engañan, yo digo la verdad, ahora es, que lo hagan, que lo hagan, entonces, ya sabes, esa regla, desde ya, desde ya, dice, no, es que comer carne, no sé qué, es costosa, mira lo que he comprobado yo, cuando yo, porque, sale casi igual el precio, ¿sabe por qué? porque lo que yo gastaba, en la yuca, en el guineo, no sé qué, compra, ya no lo gasto, es decir, y es costoso, yo si no lo gasto yo, no lo gasto, entonces, lo que no gasto, lo compensa, en conseguir, la carne, ya hay carne barata, yo consigo, yo busco precio, yo busco precio, ¿qué? ok, y busco precio, y compro un pocotón, y ya me alcanza, para 15 días, así ya, porque iba a arreglar, arreglarlo enseguida, ok, entonces, esas hermanos, de una, hagan esto, hagan esto, todos ustedes, eh, porque me preocupa, hace unos, tres días, uno de ustedes, me llamó, me llamó, y, guerrero, hace liberaciones, por todos lados, guerrero, hoy, el hombre con la, con la, con la presión, y, con la diabetes, todo ese cuento ahí, está en, está en la casa, acostado, y, una gente, tremendo, tremendo, no más, tremendo, y es eso, y es eso, el diablo, se la ideó, bueno, con Cristo Libera, aquí no te puedo atacar, con los demonios, pero, pero, tengo una arma para ustedes, que la te he usado, con el mundo entero, también ustedes, se han, coman todas esas cosas, todas esas, todas esas, que yo por ahí, ustedes, yo por ahí, ustedes, los voy a matar, porque vienen a robar, matar, destruir, a todos ustedes, los voy a matar, ay, blancasieros, tal, América, tal, si usted comienza esa cosa, coman esa cosa, yo ustedes, después lo mato, y ustedes, no puedo matarlo ya, porque ya, me echan, pero por ahí, por la comida, usted que mete, usted come ese poco de arroz, esa época, no sé qué, ya usted lo estoy matando, y no estoy matando, así estaba yo, hermano, yo es la presión, siempre, hago deporte, 135, bueno, y que es normal, un poquito altica, no sé qué, pero ahora, como cambié esto, la forma está, 110 la presión, esto funciona, esto funciona, y de arremate, y para completar, silueta, se baja la barriga, se baja la barriga, hermano mío, tremendo, 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 y lo que fue, lo que, cuando yo fui a los países de ustedes, entonces acordarán, cómo estaba yo, ya, gordito, estaba yo gordito, pero ya gordito, tenía que usarlo, no, que no lo se ve bien, cambié, entonces, cambia, ok, hermano, le ruego a ustedes, hermano mío, hagan esto, yo creo que ustedes, sigan este ministerio, firme, firme, con buena salud, con buena salud, se desee, parte de Dios, buena salud, hagan esto, padre, dije ya, miro que no tiene su nevera, saque lo que, saque tú solo, el banano, el guinomaduro, demasiado dulce, se ha tomado banano, haga lo que sea, medio verdoso, ok, aunque yo, yo no como una de esas cosas, pero usted quiere seguir habitando un poquito, hágalo, mi pastor, yo le había dicho a él, pero es que la gente no cree, le había dicho, pero ahora, como me vio, estilizado, parezco un modelo, jugando, ok, me hace ruir, dime, cómo es el cuento, porque él estaba en un pipón, mi pastor, un pipón así, ok, le expliqué, tengo que hacerlo, mi hermano, y en menos de un mes, este hombre bajó, 15 libras, y en menos de un mes, además, a la semana, la camisa le quedaba toda, apretada, botón, ya la camisa, ya bajó ya, el pantalón, la talla del pantalón, ya le empezó a bajar ya, esto es tremendo, funciona, funciona, y uno no pasa hambre, no, no pasa hambre, uno come bastante carne, bastante pollo, bastante huevo, bastante, bastante, bien, entonces funciona, 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 mis hermanos queridos, bien, ahora sí voy a dar por ustedes aquí, Dios mío, este punto es bueno, el punto, ustedes saben ustedes bien, necesitamos que todos estén sanos, 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 sean ustedes hermosos, sanos, porque nos estaban matando, el diablo, nos estaban matando, también, como está matando a la gente del mundo, por medio de la mala alimentación, mala alimentación, ahora en des, su elemento alimenticio, ok, ¿qué tomo yo? yo tomo antes muchas pastillas, proteínas, no sé qué, ya no tomo una de esas cosas, pero ¿qué es que tomo yo? que dicen la gente, que sabe, que no produce el cuerpo, que no es difícil conseguir, el magnesio, entonces magnesio si consigo, magnesio son, eh, cuatro y pico miligramos, diaria, no he tomado, cuatro pastillas, dos pastillas, yo me tomo, yo me tomo cuatro pastillas, que son, cada uno cien y pico, o sea, cuatro miligramos de magnesio, he sido muy aparte, el resto, nada que ver, la sola comida, la sola comida, vamos a comer, para sanarnos, para sanarnos, en todo, amén, bien, si le pareció esto, si a usted le pareció interesante, esto acá, pongo un poco, me gusta, me gusta, amor, amor, porque esto me motiva a mí, me motiva a mi cuenta, pues me gusta, me gusta, bien, vamos a ir ahora, si ahora por ustedes aquí, hermano, vamos a ir ahora por las dos partes, esa, eso, comparta, a ver ahí, necesitamos que la gente conozca la verdad, aquí, mi hermano, ok, denle un aplauso a Jesucristo, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, porque yo sé que padre, que tú quieres, que estemos bien aquí, en todas áreas, señor, espiritualmente con tu palabra, santificarnos, dejar el pecado a un lado, odiar el pecado, amar de a ti, traba tu reino, conferencia, seminario, pero también cuidar nosotros, el cuerpo que es tuyo, mi rey, y tú se nos has dado esta revelación, padre, esta forma, esta alimentación, señor, que, que de esa forma se vamos a honrar, más glorificar tu nombre, mi Dios, y eso viene para tuya, pero santo Dios, gracias, por llevar nuestra verdad, por revelarnos, señor, muchas gracias, muchas gracias, mi rey, señor, y que mis hermanos, padres, se mantengan en esta verdad, señor, mantengan en esta verdad, sé que los hábitos, la costumbre, son difíciles, toda vida, toda una vida, 50, 20, 30 años, haciendo las mismas cosas, que hasta ver, veremos a tus padres, hemos sido herencias, tus padres, igual, 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 hemos repetido, repetido, esa mala, pésima, mala alimentación, que el cual el diablo, ha diseñado para matarnos, señor, mi Dios, traigo, padre, que cada mis hermanos, también yo, mantengamos firme, en esta verdad, mi Dios, para producir más, Jesucristo, para producir más, señor, queremos a ti servirte, más y más y más, y, qué tal, bien y todo, mi rey, todo, mi Dios, aunque sabemos, como tú nos llamas, señor, ahí nos vamos, pero al menos, hacemos otro esfuerzo, acá en otra parte, de cuidarnos, 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 ser precavidos, y tener sabiduría, en el respeto, mi Dios, gracias, Jesucristo, mi Dios, señor, fuerte formación, con el lado, señor, que mis hermanos, se mantengan, mantengan firme, 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 gracias, Jesucristo, mi Dios, ya sabes, mi hermano, manténgase firme, en esto, desde ya, usted, madre, que usted cocina, su esposo, sus hijos, usted, póngase firme, ahí en eso, usted, es responsable ahora, porque usted sabe la verdad, hoy en día, y sus, sus familias, sus hijos, usted come, come mal, ya se nos ocupa a usted, aunque ellos quieran, ya usted diga, no, yo sé, aprendí esto, y no quiero eso, ok, porque si usted accede, y se enferma, usted es culpable, usted es culpable de eso, porque como si fuera un veneno, no, 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 no le dé nada, decía, bueno, ahora bien, hago la salvedad, si la persona no tiene, si uno no tiene, eh, tiene hambre, no tiene dinero, nada, hermano, uno hasta, hasta pan, uno hasta, piedra come, uno come lo que sea, ¿me entiende? pero si está en uno, de uno hacer lo correctivo necesario, ingeniarse la por no, cambiarlo, y comprarlo, pues lo hace, lo hace, ok, hay que hacerlo, es más, a usted le doy ideas, le doy ideas, porque yo, yo tuve, yo tuve, submercados, yo sé de eso, eh, en los submercados, en todos los submercados, o en los, en los, en los, bueno, aquí submercados, y en los mercados, ahí siempre, eh, queda, queda, usted va de tarde, de tarde, ya me cerra, encuentra las cosas, más económicas, porque si que se van a quedar, no sé qué, bueno, usted puede ir de tarde, a un mercado, y comprar la cosa, más económica, ok, la cocina, es más económica, y, y a esa ahorra, a esa ahorra, yo aquí voy al submercado, voy a las secciones de, de donde hay más, más barato, yo busco, porque a veces, en submercado, la inflación en un submercado, es más alta que el otro, hay que buscar un más económico, entonces yo hago aquí, yo aquí salgo, y voy a esta parte, más económico, y compro muchas cosas, y hay promociones, y hay muchas, y hay promociones, ya, y hay promociones, entonces yo, aprovecho, y lleno, lleno todo, rapidez, me guardo, porque eso es lo que voy a comer yo, carne, huevo, pollo, pescado, a ver, a ver, carne, carne, o sea, carne de vaca, carne de vaca, carne, pollo, huevo, pescado, que más dije, que faltó ahí, eso es lo que como yo, carne, 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 pollo, huevo, pescado, eso es lo que como yo, ok, así que, vamos con eso, ok, y compren eso y ya, denle eso y ya, listo, le aseguro a usted, que usted con una, que es sabroso, usted con un piezo de carne, en la mañana, o cinco huevos, usted queda firme, firme hermano, hace noche, el jugo, el jugo, incluso yo tomo mucha agua, o jugo, jugo de almendras, queda usted firme, bien pues, ahora si, vamos entonces, vamos entonces ahora si, a orar por usted, mi hermano, mi hermano, y ya,